Bueno, pues ya tenemos una breve pincelada... ...de lo que es el libro guión de este año... ...así es que ya solo falta pues acceder a él... ...al final del acto y poder ya ojearlo, verlo y leerlo... ...eh, simplemente una aclaración... ...porque yo sé que los hermanos mayores y los cofrates... ...somos todos un poco picantillos... ...en la sección de nuestras cofradías habréis visto... ...que se ha escogido Jueves Santo... ...me imagino que lo habéis notado... ...motivo, pues, porque el cartel que nos representa... ...este año a todas las cofradías... ...es una cofradía de Jueves Santo... ...y nos pareció oportuno en la comisión... ...de que fuese ese el día y la imagen que apareciese... ...igual que el año pasado aparecieron los vigiles... ...el año que viene pues aparecerá el que corresponda... ...así es que es el motivo de la elección... ...pero el libro de Jueves no viene solo... ...viene también acompañado, como lo hizo el año pasado... ...con un DVD... ...gracias a la colaboración del diario de la Axarquía... ...ellos siempre pendientes de nuestra Semana Santa... ...y siempre pendientes de nuestras noticias... ...pues han preparado un DVD... ...que se llama Cajillos de Pasión... ...en el que podemos ver o podremos ver... ...sobre unas bellísimas imágenes de nuestro amigo Claudio... ...Claudio López... ...o podemos oír... ...podremos oír el fondo musical... ...de una serie de saetas... ...cantadas... ...de manera impresionante... ...yo he tenido el privilegio de poder oírlo ya... ...por eso os lo puedo decir... ...de manera impresionante... ...que realmente ponen los bellos de punta... ...por parte... ...de nuestro buen amigo Antonio José... ...él ha preparado... ...dieciocho saetas... ...que van dedicadas a cada una de las cofradías... ...y así es que... ...ese DVD... ...que Cajillos de Pasión... ...acompañará... ...o irá inmerso en el libro-guión... ...es un trabajo... ...realmente... ...bien hecho... ...bien pensado... ...y fundamentalmente para mi gusto... ...muy bien cantado por parte de Antonio José... ...así es que os lo agradecemos... ...a Diario de la Axarquía... ...a Claudio y Antonio José... ...el esfuerzo que habéis hecho... ...para que ese DVD... ...pueda estar en el libro-guión de este año... ...una pincelada... ...también hay que coger una pincelada... ...no podemos pasar el DVD completo... ...evidentemente por razones de tiempo... ...pues... ...¿dónde nos vamos a ir?... ...¿qué día... ...qué imagen es la que vamos a escoger?... ...pues me imagino que ya lo sabréis... ...así es que... ...como ejemplo... ...se le ha pegado digamos un corte... ...como me parece que decís los técnicos... ...en estas materias... ...se le ha pegado un corte... ...a la saeta... ...y las imágenes... ...que se refieren... ...al Cristo de la columna... ...al Cristo de los estudiantes... ...así es que... ...este año el Cristo de los estudiantes... ...pues va bien preparado... ...así es que... ...si no fallan los medios técnicos... ...porque ahí sí hemos tenido algún fallo... ...esperemos que no... ...si no fallan los medios técnicos... ...pues vamos a ver... ...un ejemplo... ...de... ...esas 18 saetas... ...escogidas... ...del Cristo de los estudiantes... ...y nos podremos hacer una idea... ...de todo... ...lo que le acompaña... ...de las 17 restantes... ...así es que... ...quique... ...vamos a ver si hay suerte... ...bip작 iv... ...sieات... ...os aspects del Koeniglio... ...ya pobreza... ...la tabla... ...ocheque... ...ocheque... ...así... ...que se ultra desercay... ...que se temen a ver... ...la tabla... ...la tabla. Música Lo amarraron Lo amarraron Y maltrataron Lo amarraron Y maltrataron Al mío de Música Él lo nació A muerte lo Condenaron Música Y al mejor De Música Él lo nació A muerte lo Condenaron A hombro de los estudiantes A paso lento Oh Que hermosura Por Por Las calles Por Las calles De Revele Val Cristo Oh 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 De 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 la coluna A A A A A A A Creo que con dos palabras se puede definir lo que hemos visto ahí, emoción y respeto. Así es que, enhorabuena, Claudio, enhorabuena a Antonio José por el trabajo tan enorme que habéis hecho. Yo también os quiero dedicar un gran apoyo. En este caso, pues, nuestras autoridades. Así es que va a tomar la palabra, en primer lugar, el señor presidente de la agrupación de Cofras Díaz, don José Antonio González. Vamos a dejarles una cosa clara. Este año no es viciesto. Reverendo Padre Eugenio, querida alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, hermanos mayores, hermana mayor de la patrona, cofrades, señores y señores, en nombre de la agrupación de Cofradía, gracias a todos por estar presentes esta noche aquí. Otro año fieles a la cita, fieles a desgranar el contenido de un texto, altavoz de nuestras vivencias cofrades, eje central de la vida de las distintas cofradías de nuestra ciudad. Y no sería justo. No hace referencia al grupo de hombres y mujeres que se dedican casi un año entero a su realización. A la comisión de difusión y prensa que tanto esmero y cariño ponen en cada uno de sus textos, de sus fotos, de sus composiciones. En el mismo con que van desgranando cada tema, el mismo con el que confeccionan este libro, que a partir de hoy formará ya parte de nuestra biblioteca cofrade y que mañana, cuando alguien quiera estudiar estas épocas que nos ha tocado vivir, será el documento más importante para la investigación. Trabajos como estos han hecho posible que la agrupación de Cofradía esté hoy nominada por primera vez al Premio Nazareno del Año a Nivel Provincial de la Emisora Ser Málaga. El libro de este año seguro que descubrirá ilusiones en nuevos proyectos, pero también va a ser referente de importantes consecuciones. El libro guión 2009 ya está aquí. Eso significa que conforme vayamos leyéndolo nos iremos acercando a nuestra meta, al paseo cofrade de los tronos por las calles de Nuestro Vélez. Y este año nuevamente un DVD lo acompaña, con imágenes de Claudio López y con voz y arte de Antonio José, donde se va a desgranar a ritmo de saeta a nuestros sagrados titulares. Gracias a ellos y al diario de la Zarquía por colaborar una vez más con esta institución. Y, como siempre, nuestro agradecimiento más sincero a todos los anunciantes por apoyar esta publicación. A Gráfica Zarquía por hacer de su casa no un lugar de trabajo, sino un lugar de encuentro donde casi todo el año se convierte en una sede de la agrupación en Rubertor. Al igual que el año pasado, tengo que seguir agradeciendo todo lo que hacen por nuestra Semana Santa los medios de comunicación, por ayudarnos a vivir más intensamente la cuarema con programas, imágenes y sonidos, por hacer que durante todo el año podamos vivir nuestra mayor pasión. Y, en especial, quiero agradecer, en nombre de la agrupación, que Gestimedia Andalucía haya tenido a bien participar acompañándonos en este acto de presentación, poniendo voz al trabajo de los medios de comunicación en pro de esta tradición. Y, como muestra de nuestra gratitud por el trabajo y lo bien hecho, le hacemos entrega de un pequeño recuerdo. Muchas gracias a todos. Yo me pregunto ahora qué sería de nuestro libro-guión sin nuestro reverendo padre conciliario. La historia de la relación de lo escrito y tal, él y yo la conocemos. Pero este año se ha comportado perfecto. Ha mandado los textos el primero, ha preparado un texto que ya lo leerais sobre la presencia franciscana, magnífico. Y, entonces, pues yo le quiero dar de aquí muchísimas gracias en nombre de toda la agrupación. Pero no solo darle las gracias al reverendo padre, sino que, si es tan amable y quiere tomar la palabra, pues el suyo es el atril y el micrófono. Si San Francisco estuviera aquí esta noche, comenzaría diciéndonos paz y bien, hermanas y hermanos. Con esto quiero saludaros a todos, a todas, y decirnos que caminamos en la misma dirección de sentirnos amados por Dios Padre y trabajando por el bien de todos los que forman este grupo humano de la Axarquía. Francisco de Asís hace 800 años, que dentro de pocos días celebraremos los ocho siglos de vida, el 16 de abril, una vez que pasemos la Semana Santa, en que fue a presentarle su proyecto al Papa Inocencio III y le dijo de palabra, comienza a vivir el Evangelio tal como lo propones. Y, desde entonces, este grupo de hermanos, incluidas también las Clarisas y los franciscanos seglares, pues han ido desgranando fraternidad allí donde hemos estado. Gracias a la amistad de los reyes católicos con un franciscano significativo, Francisco Jiménez de Cisneros, pues se fundó el convento de Vélez Málaga. Hubo una pequeña oposición entre agentes del pueblo, porque quizás no intuían la historia que íbamos a vivir juntos, por etapas, en estos 500 años, 510 años ya, se dice pronto. Entonces, nos sentimos orgullosos de haber hecho juntos esta historia. Cuando investigamos un poquito, y a mí me gustaría profundizar un poquito más, las actas del Cabildo de Vélez Málaga y el convento de San Francisco, encontramos muchísimos detalles, que ojalá los podamos ir sacando a una lectura más fácil, porque no resulta cómodo leer los textos antiguos, pero hay muchísimos detalles de colaboración, de facilidades para levantar una tapia si se caía, para restaurar algo, o también servicios de la comunidad al Cabildo. Y esto creo que nos honra a todos, porque no hay por qué poner barreras en la convivencia. Se puede vivir creando fraternidad y colaborando entre todos. Yo creo que este mensaje que nos da Francisco, pues lo podemos continuar. También me alegra que hayamos podido abrir las puertas de nuevo a las cinco cofradías que, por razón de las obras, pues han estado en otros lugares de culto. Siempre cuando pasábamos por la iglesia sin las imágenes, sin los sagrados titulares, sentíamos un vacío muy grande. Y cuando veíamos la iglesia también llena de ladrillos y de sacos de arena y de tablones y tal, pues nos producía, no sé, una pena. Y decíamos, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará el final de las obras? Interminables. Han sido tres años muy duros, pero al final podamos tener la suerte dentro de pocos días de inaugurar y de presentar también a todo el pueblo de Vélez y de la contornada, y a los turistas que quieran venir, los visitantes, pues esta joya del arte recuperada, es decir, restaurada, con mucho esfuerzo económico, pero también con mucha alegría por parte de nosotros. Quiero resaltar que el autor del cartel, José Carlos, cartel de este año, tiene dos obras pictóricas allí, en la capilla del Buen Pastor, y creo que merece la pena verlas porque han quedado como más resaltadas en la reciente restauración de la capilla y han sido valoradas por los técnicos de la Delegación de Cultura de Málaga. O sea, que eso nos alegra muchísimo que en un tiempo colaborara y que queden ahí, pues en ese marco tan fenomenal del barroco de Vélez. Y, pues bueno, pues invitaros a que podáis acompañarnos tanto en el acto de la inauguración como en algunas cosillas más que podamos organizar juntos y también, pues, dar gracias a Dios porque después de 800 años, pues podemos seguir presentes en Vélez Málaga y que la orden franciscana, pues, esté viva en las diferentes fracciones o grupos, como son las Clarisas, que van a también estrenar su nuevo convento y la orden franciscana seglar, que ojalá la podamos reestructurar de nuevo en Vélez. Así que nos queda, yo creo que una historia preciosa por seguir viviendo entre todos y quiero aludir para terminar a que la entrevista de la agrupación de cofradías con el señor obispo hace pocos días yo creo que fue muy positiva nos animó, pues, a profundizar en la vida cristiana en las celebraciones, en la vigilia pascual y yo pienso que esa buena sintonía y en la medida que yo pueda colaborar pues a hacer avanzar este buen entendimiento con el obispado pues puede ser también una etapa preciosa para todos así que ánimo y yo pienso que nos quedan muchas páginas por escribir de los nuevos libros guión paz y bien a todos Y llegamos ya prácticamente al final por cierto, ya me he acordado de lo que quería decir del médico es el parte médico habitual, me he acordado ahora Ah, también tenía que haber dicho al principio que se apagaran los móviles pero bueno, ya lo mismo va Entonces, el acto como es natural y como viene siendo habitual en la presentación del libro guión lo va a cerrar nuestra alcaldesa simplemente recordaros que a la salida se podrá adquirir el libro yo espero que todo el mundo salga con su o salgamos todos con nuestro libro debajo del brazo mañana, a partir de mañana ya desde mañana se va a vender en los kioscos y en las librerías habituales y para mí y para mi comisión y yo creo que para la agrupación y para todos sería un enorme honor que hubiera que hacer una segunda edición eso quiere decir que habría gustado y que merece la pena seguir haciendo el trabajo Recordaros también a los medios de comunicación porque el año pasado hubo algún problema de algún medio que no le llegaron los libros y tal que desde mañana y personalmente se les va a hacer llegar a su respectiva oficina un libro guión por lo tanto, que esta noche no se preocupen que ya nosotros le hacemos llegar para que nadie se quede sin su ejemplar de libro guión con respecto a los medios de comunicación y por último pues que ahora cuando ya termine la intervención de nuestra alcaldesa pues nos tomaremos una cerveza ahí en el patio del Marqués de Beniel para, bueno, charlar y ya me podéis echar todos los piropos que queráis en función de lo que vayáis viendo del libro así es que, sin más y cierra el acto nuestra alcaldesa, doña María Salomé Arroyo reverendo padre conciliario señor presidente de la agrupación de cofradía hermanos mayores hermana mayor de nuestra patrona amigos y amigas buenas noches a todos y a todas es un honor para mí estar aquí esta noche como alcaldesa de Vélez Málaga en este acto en el que un año más se presenta al pueblo de Vélez el libro guión de nuestra semana mayor en él podemos ver, sentir y parpar el trabajo desinteresado y constructivo de cada una de las cofradías y de los cofrades veleños a los cuales desde aquí quiero felicitar, animar y respaldar deseando que dicha dedicación altruista no cese nunca porque no solo estáis engrandeciendo a vuestros sagrados titulares sino que también engrandecéis el patrimonio y la riqueza cultural de nuestra ciudad en definitiva es el trabajo de las asociaciones colectivos y en este caso del mundo cofrade veleño el que hace crecer a un pueblo mis felicitaciones también para la agrupación de cofradías porque seguís trabajando con la misma ilusión del primer día aparte de daros mis felicitaciones quisiera mostrar también mi apoyo a vosotros y vosotras cofrades Vélez Málaga se viste de gala en Semana Santa y el ayuntamiento consciente de ello va a poner todos los mecanismos posibles para que así sea no quiero terminar sin felicitar al maestro de ceremonia y además quiero felicitaros también por la puesta en escena del libro guión y como no al diario La Zarquía a nuestro Claudio Antonio José como no al pintor también del cartel de esta Semana Santa porque yo creo que se nos ha quedado todo aquí ya el gusanillo estamos impacientes por ver ese DVD que yo creo que nos va a gustar a todos mucho muchas gracias y buenas noches aplausos